Dos hondureños y un salvadoreño llegaron junto a un grupo de 81 deportados guatemaltecos, pero solo dos de ellos solicitarán quedarse bajo protección en Guatemala. Este es el segundo envío de solicitantes de asilo hacia Guatemala, procedentes de Arizona, Estados Unidos. Dos de ellos optaron por solicitar refugio en Guatemala y una solicita, en este caso, ser trasladada a su país, ser retornada a su país de forma voluntaria. La vocera de migración asegura que no se permitió el acceso a los medios para resguardar sus identidades, siguiendo los protocolos de seguridad. Posterior a ello, el salvadoreño y hondureño que pidieron asilo fueron trasladados a Casa del Migrante, donde les están dando el resguardo humanitario y asesoría para iniciar el proceso. Acompañamiento de asesoría legal para las personas, los expedientes, las citas que van a hacer en la ORMI para que puedan acceder al asilo en el país. Entonces, la Casa del Migrante brinda toda esta ayuda. Sin embargo, el director de Casa del Migrante indicó que recibieron más de 9.200 migrantes en 2019, superando las cifras anteriores. La migración no va a parar con fronteras, con muro, con tercer país seguro, porque las necesidades de las personas son muy grandes en la región norte de Centroamérica. El otro hondureño fue retornado a su país a su pedido, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, bajo el programa de retorno voluntario. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.